Javier Igarto Aibarra, muy buenas noches, ¿cómo estás amigo? Muy buenas noches, pues muy bien, hoy por lo menos me conecto con un sistema formal, que no es mala señal y tranquilo, que no es poca cosa. No es una cosa menor, perdona que te he tenido unos minutos, pero queríamos escuchar a Navázquez, a Marlaska y tal. Empiezo preguntándote, bueno, pues por este asunto, ¿te acuerdas que hemos hablado tú y yo, hablamos prácticamente todos los días en privado? Javier Igarto Aibarra, como sabéis, es uno de mis mejores amigos, porque además tiene algo con lo que yo me cuadro. Me pasa lo mismo que con Ana Velasco o Juan de Dios Dávila, es víctima del terrorismo. La banda criminal asesina de ultraizquierda ETA acabó vil y salvajemente hace ya casi 40 años con la vida de su abuelo y eso ya es un nivel. Y a partir de ahí además es un gran político y es un hombre honrado. ¿Cómo te has quedado con estos extractos de la sesión de descontrol al gobierno esta mañana en el Parlamento? Ana Vázquez, bueno, pues ha estado donde tenía que estar. Y la respuesta de Marlaska, pues ¿qué quieres que te diga, macho? El Marlaska que tú y yo conocimos, juez 30 años de la Audiencia Nacional, ¿qué tendrá la política que pervierte, malea y convierte en caricaturas incluso a grandes profesionales? Bueno, estaba oyendo la tertulia y estoy de acuerdo con un contertulio que no sé quién es, porque como no os vio no sé quién es. Pedro Luis Pedrosa, amigo y buen analista político. Pedro Luis Pedrosa que decía que es que la sala del Congreso de Diputados se ha convertido en algo que no es la política de caballeros, que es lo que yo he visto toda mi vida y lo que yo he leído en muchos libros de mi abuelo. Es decir, una política en la que se discrepaba, en la que se exponían ideas, en la que se decían las cosas, pero dentro de unos límites de cordialidad, de educación, de buenas maneras, lo cual ahora mismo se ha convertido en un auténtico circo y por tanto no me extraña en absoluto que esto es el hito más. No, es que usted, no, es que usted más, usted más, usted más. Mire, le recuerdo a Marlaska que es ministro de Interior, que no es el jefe de la oposición, es ministro de Interior. Y el hito más es una respuesta, en mi parte, lamentable. Lo que tiene por el ministro de Interior primero es trabajar, ¿vale? No el hito más. Y segundo, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ana Vázquez, que como es posible que este señor de Abuelo Civil, este general, creo que es, esté en prisión y el resto. El Tito Berni y compañía están tan tranquilos por ahí danzando. Entonces, o jugamos dos con la pelota o la pinchamos. En fin, lo que no puede ser es que unos sí y otros no. A mí me parece, de verdad, uno de los episodios más lamentables en la historia parlamentaria de España. Y, bueno, hoy te quería comentar un tema. Mientras esto se vica a la fe, el pan y circo, hay una cosa que yo he puesto esta mañana de mi amigo Jordi Sabaté, que como se ha visto los tres... Sí, comentaros eso, porque algunas veces sabes también quién, perdona, Javier, que te interrumpa un instante, Juan Carlos Berbejo, un buen amigo economista y miembro de Ciudadanos, que viene por aquí y que tiene, por razones personales, una especial sensibilidad con los enfermos de ELA. Recuerda aquí cada día el maltrato al que están sometidos y cuando hay dinero para hacer carteles de basura, de ministerios, de chicas, que ya sabéis cuáles son, pues no hay dinero para los enfermos de ELA, lo cual es una auténtica vergüenza. No, lo que es una auténtica vergüenza es que el 18 de marzo se cumple un año desde que el Congreso de Diputados aprobase a instancias, como bien decía, de Ciudadanos, una ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas que sufren la esclerosis lateral amiofrótica, es decir, ELA. Desde entonces, y a pesar de la unanimidad, el Gobierno ha bloqueado hasta en 37 ocasiones la tramitación de una norma en favor de la vida de estas personas que tienen la vergüenza de sufrir esta enfermedad, repito, hasta en 37 ocasiones la tramitación de una norma que lleva 365 días guardadas en un cajón. Alrededor de mil personas, tres al día, han muerto en este tiempo de espera. Esto no lo digo yo, lo dice la Confederación Nacional de Entidades de ELA. Por eso, que se deje de tanto circo, de tanta historia, y que de una vez por todas lleven a cabo en la práctica esta ley que salva vidas, que personas que han tenido la desigrafia, que con mi amigo Jordi Sabaté, de padecer esa enfermedad, que es mortal, y no les dejan vivir con dignidad, porque lo tienen que pagar todos ellos. Y como lo tengas para pagar, te vas a lo yo más rápido que tarde. Ahí queda la denuncia, Javier y Garto Aibarra. Muchísimas gracias por tu aportación, como siempre, y te envío un abrazo. Cuídate. Hasta dentro de unos días. Un abrazo, Brito. Hasta luego.